Después de una larga lucha, los soñadores ganaron una acción ejecutiva del presidente Obama, un amparo temporal a 750 mil jóvenes que les permite trabajar y viajar legalmente. Pero es anticonstitucional, dice este borrador de memorándum escrito en la Casa Blanca y obtenido por Univisión. Recomienda eliminar DACA, no renovar DACA para quienes la tengan actualmente. Estos jóvenes serían nuevamente indocumentados y deportables. La orden no se ha firmado, enfatiza una organización de soñadores. Sería muy difícil si es que estos permisos se terminan. Sé que muchos de mis compañeros y gente que yo considero como mi familia que está beneficiada por DACA ha tenido grandes impactos en su vida y en la vida de su familia. Agrega que el presidente Trump ha prometido eliminar DACA. Y ha dejado a esta población, a personas como mi hermana y mis primos, en un estado de incertidumbre. Y temen que puedan ser deportados. No está vigente en este momento, pero no tomen ese riesgo, no salgan del país. No confían en las palabras del presidente Trump. No deben preocuparse, tengo un gran corazón. Él no cree que los soñadores peligren. En términos de ser removidas o deportadas, pues creo que la administración ya ha dicho que esa no es la prioridad. El secretario de Seguridad Interna, Kelly, dijo que no van a utilizar la información que tienen de los beneficiarios de DACA. Afirma que hay comunicación entre el Congreso y la Casa Blanca para impulsar la medida bipartidista Bridge Puente. Si Trump dice que está dispuesto a apoyar esa medida legislativa, yo creo que pasa un Congreso y tendríamos una solución legislativa, aunque sea temporera, para los soñadores. El borrador de acción ejecutiva también elimina todo posible amparo para los padres de residentes o ciudadanos. Organizaciones de soñadores quieren esperar a ver si el lenguaje de esta orden es final. Y si el presidente Trump la afirmará de hacerlo, piensan acudir al Congreso para que los ampare con legislación. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.